¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo capítulo por fin de Creciendo en Familia, madre mía. Después del bug de las caras, yo la verdad es que no tenía todas conmigo de que este buen muchacho quedara ya libre de esos ojos rarunos que se le habían quedado. Pero sí, parece ser que casi todos los sims, al menos los que me ha dado tiempo a mirar, han vuelto a la normalidad, así que volvemos también a los horarios habituales. Esta semana ha sido un poco loca, pero ya para la semana que viene tendremos todo un poquito con más normalidad. Así que retomemos nuestra historia de las Kailani, que si recordáis les dejamos justo aquí, donde estamos ahora mismo, en la salida del cine. Este cine, que la verdad que fue una chufa, ni siquiera me salieron interacciones para hacer dentro de la sala, así que bueno, en fin, sin más. Pero bueno, lo importante es que después de un día de trabajo, bueno, pues Nani consiguió convencer a Kala para salir. Y casualidades de la vida, parece ser que estaba por allí Marcus, que se ha mudado a Sansecuoya temporalmente, temporalmente, según él. Porque bueno, ya sabéis que él es como periodista de viajes y demás, ¿no? Y tiene un blog de viajes. Y bueno, pues ha decidido que Sansecuoya es muy interesante para el turista y pues que va a escribir sobre Sansecuoya. En fin, Kala, yo no te quiero decir nada, pero sospechoso es cuanto menos que tú te pides de su Lani y de repente aquí se le empiecen como a recolocar las cosas en la cabeza a Marcus. Yo no quiero decir nada, pero bueno. En todo caso nos lo encontramos y dijimos, oye, pues nos lo vamos a llevar por ahí, pobrecito. Ayudante también en su trabajo, ¿no? Para que se documente un poquito qué cosas se pueden hacer en Sansecuoya. Y bueno, con esa burda excusa, pues conseguimos sacar a Kala de casa con Marcus y Nani, ¿vale? Porque Nani ha dicho, bueno, voy a ir yo también porque es que si no esto, esto no fluye. Y ahora hemos salido del cine y claro, Kala está diciendo, madre mía, es que es tardísimo, nos vamos para casa. Y Nani, Nani va a decir, ¿para casa de qué? ¿A casa de qué? O sea, el abuelo se ha quedado con los niños, por favor, necesito, necesito que me llevéis a tomarme algo ya, o sea, necesito. Necesito salir un poco, que además encima la gata se acaba de ir y la he hecho mucho de menos y todavía no, ella no ha llegado a su lugar de destino. Así que no he podido hablar con ella, necesito distraerme. Así que, hermana, llévame por ahí de picos pardos. Y aquí Kala va a decir, vamos a ver, pero yo qué sé, yo también soy nueva en San Secuoya. Y Marcus, que por algo él es su profesión, se ha estado él informando y ha dicho, no, no, espera, que os voy a llevar yo a un sitio en San Secuoya. Va, no os preocupéis, que yo me encargo. Y bueno, pues aquí estamos, el San Secuoya Bar, el único bar que existe en todo San Secuoya. A ver, es que San Secuoya es un sitio tranquilico, pero mirad qué vistas más maravillosas tenemos aquí al mar, al cielo estrellado. Y bueno, este bar me lo he descargado de la galería, si me acuerdo os lo dejo abajo en la cajita de descripción. Aunque tengo que decir que lo he modificado un poco, he puesto algo de CC, ¿vale? Así que bueno, igual exacto, exacto no lo vais a encontrar, pero muy, muy parecido. Chicas, ¿entramos y nos tomamos algo? Claro que sí, bueno, igual me teníais que haber avisado y me hubiera puesto un poquito más pichi, iba a decir Kala. No te preocupes, ¿tú quieres ponerte pichi y elegante? ¿Quedamos mañana? ¿Qué dices, loco, hombre? Pues que mañana, bueno, ya es sábado, hombre, pues a algún sitio podremos quedar. Vamos a ver, soy una mujer adulta, tengo responsabilidades. ¿Sabes? ¿Tu hijo qué? ¿Quién le ayuda con los deberes? ¿Quién le enseña a montar en bici? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir a enseñárselo? Pues mira, sí, voy a ir a enseñarle. Mañana estoy en tu casa para ayudarte. Ya verás como entre los dos terminamos antes y luego pues podemos irnos. Yo qué sé, a mí me apetece pegarme unos bailes. Aquí no hay un sitio donde puedas pegarte unos bailes. Y Kala, pues bueno, se va a quedar un poco diciendo, pues no, chico, no lo sé. No lo sé. Yo solo he aterrizado y lo más que hago es trabajar y estar con mi familia. O sea, plan casero, ¿sabes qué te piensas? Que tengo 20 años para estar para arriba y para abajo todo el fin de semana. Y Marcus le va a decir, ay amiga, tú sabes que la edad solo es un número, ¿no? La edad solo es un número, no te rayes. Bueno, que os invito a algo, vamos a ver. Preparar bebida, pedir bebida. Pedir bebidas para grupo. Hombre, unas cervecitas, no digo yo. Una mimosa, ¿queréis unas mimosas? No, 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 eso ya en otra ocasión. Unas cervezas, sí que te las acepto. Venga, pues unas coronitas para todo el mundo. Claro que sí, Marcus. Hola, ¿qué tal? Bueno, acaba de llegar Marcus al bar que está más muerto que, yo qué sé. Está más muerto que la abuela de estas, quiero yo decir. Y, pues bueno, a ver si se anima un poquito. A ver, es un bar pequeño de un sitio pequeño. O sea, tampoco podemos esperar demasiado. Vamos a poner un poco de musiquita, a ver si así se anima un poco el cotarro. Ponemos un poquito de soul para que las chicas estén ahí entretenidas. Bueno, por aquí tenemos al Marcel Price, que se ha venido desde Copperdale solo para venir a este bar. Así que igual tiene algo especial. Oye, el sitio está muy bien. Bueno, un poco vacío igual, ¿no? Pero yo qué sé. ¿Ves? Si yo escribo sobre él, es muy probable que este sitio se llene. Vaya por Dios, Marcus, que no tiene abuela. Escucha, chicos, nos echamos una partideja a los dardos. Hombre, yo digo que sí. A los dardos, en serio. Que sí. Que sí. No seas... Cala, no seas aburrida, por favor. Vamos a echarnos una partida a los dardos. Cala me representa. Cala, no voy a negar que en este tipo de cosas me representa. Claro que sí. Bueno, vamos a echarnos una partideja. Mientras Nani está aquí tirando los dardos, pues Marcus le va a tirar los dardos también. ¿Cuál sería tu primera cita ideal? Uy, 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 uy. Cala se ha ido un momento como quien no quiere la cosa al baño. Se estaba meando y ha aprovechado y se ha quitado de en medio la jodía. Y pues Marcus le va a decir, oye, tu hermana, ¿cómo es así últimamente conmigo? ¿Qué pasa que la doy alergia? Y Nani le va a decir, no, 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 tú, tú, tú ahí. Tú sigue ahí, tú sigue ahí, que es que Cala, Cala, pues está ahí un poquito bueno. Está con sus cosillas, ya sabes. ¿Qué te voy a contar esta, Uro? En fin, o sea, ella su rutina, sus cosas, no la saque de lo que viene siendo, ¿vale? Y pues Marcus va a decir, no, pues si siempre ha sido así toda la vida, en realidad. No sé por qué me sorprendo. ¿Qué vas a pedir? Coger patatas fritas. Ah, que tiene hambre. ¿Qué se va a coger unas patatas? Por favor, unas patatas fritas. Gracias, claro que sí. Bueno, esto demuestra. Confirmamos que es Tauro la niña. Sí, podemos confirmarlo. Siéntate, anda. O sea, escucha, oye, ¿tú no tienes hambre? Vamos a ver, que ahora comemos tú, tranquila. Ahora pedimos algo para comer. Que yo quería preguntarte. Yo quería preguntarte, claro, claro. O sea, queremos aquí llegar a saber cosas. ¿Cuál sería tu primera cita ideal? Pero a mí, ¿por qué me preguntas estas cosas ahora? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería mi primera cita? Pues a ver. Uy, me estoy durmiendo. Eres un poco aburrido. Vamos a aprovechar que Nani se ha echado como para un lado. Y vamos a preguntarle. ¿Cuál es tu mayor suelo? ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Vale, vamos a preguntarle qué quieres en una relación. A ver. A ver. Porque no es normal que estés tú tanto tiempo sin salir con nadie. O sea, igual, ¿qué estás buscando? A ver si le contesta esta vez. A ver ella qué le dice. Igual estas no tienen contestación, ¿eh? Me estoy quedando un poco a cuadros. Porque yo casi todas las interacciones que he hecho con este mod siempre tenían contestación. Pero vete tú a saber. A ver que le ha salido algo a Kala. ¿Qué fue eso? Por comentario ambiguo de un amigo. ¿Es solo Kala o había algo más en ese comentario? Sin embargo, es solo un amigo, ¿verdad? Ay, Dios mío, que sí. Es solo un amigo, pero no sabemos qué le está pasando a Marcus que te está preguntando cosas como muy raras. Mira, conociéndose el uno al otro. Nueva amistad. Lo que no sé es por qué no salen las interacciones. O sea, las respuestas estas, ¿no? Que salen. Igual es que con estas interacciones no hay respuesta. Puede ser. Vamos a preguntarle de amigos amantes. ¿Mereces a alguien mejor? Es lo que le hemos dicho. Mi familia piensa que estamos saliendo. Igual se lo podemos... Vamos a decirle que haríamos cualquier cosa, ¿no? ¿Y si estuviéramos juntos? Ay, qué leches. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Marcus se arma de valor. Iba a decir, pero vamos a ver. ¿Qué pasaría? O sea, hipotéticamente. Eso sería bastante, ¿no? O sea, ¿eso es negativo? Bastante fuerte, ¿o qué? Ay, madre, que se nos está enfermando Marcus y todo. Marcus se nos enferma de la situación. Eso sería bastante. Yo esto no entiendo a qué se refiere, la verdad. Como que sería bastante se refiere a que como que sería lo más, ¿no? No lo sé. Les sale como positivo. O sea, creo que no les ha bajado la barra, así que... Dejarme abajo en comentarios vosotros esto cómo lo interpretáis. Porque, chico, es todo muy confuso. La verdad es que este tipo de preguntas son un poco complicaditas, ¿eh? Eres un gato. Escucha, ¿y si le preguntas...? Vamos a preguntarle alguna otra cosa. A ver. Mi familia piensa que estamos saliendo. A ver qué le dices. ¿Sabes que a mi madre le haríamos feliz? Si tú y yo estuviéramos juntos y cara... Mira, jaja, de verdad, eso es una locura, ¿no? Y el otro es... Sí, es bromita. Si tú quieres. No es bromita, pero es bromita. Tu madre sabe perfectamente que somos amigos. O sea, no te rayes tampoco. Que tu madre... Tu madre es como mi abuelo. ¿Sabes perfectamente lo que hay? O sea, que tengamos un hijo en común... Bueno, pues, oye. Igual es un poco confuso, vale. Es un poco confuso. Pero, ante todo está nuestra amistad, Marcus. Es que nos conocemos tanto que yo creo que es muy difícil. ¡Uy, madre! Está flipada. Mírala, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me encanta la cara del emoticono este de... Perdona, ¿qué está pasando aquí? Dile, bueno. Pues debe de ser que tu vida amorosa es como que estás muy ocupada, ¿no? Tu agenda está muy apretada. Y no tienes ni un ratito para dedicarle a tu viejo amigo Marcus para salir un poquito o algo. O sea, dime, dime, por favor. Es que como se incrustan la cerveza. Dime, por favor, que me vas a dejar un huequito de tu fin de semana. Que yo no sé cuánto tiempo voy a estar, hombre. Y quiero pasar tiempo con Noah, pero también contigo. Con tu abuelo también. O sea, no sé. Me gustaría pasar tiempo con vosotros. ¿Cómo lo ves? Ahora que por fin mi trabajo coincide con vosotros. Pues no sé, ¿no? O sea, mira qué carita le pone. ¿Pero quién se puede resistir a esta cara? Por favor, mira qué carusa le pone. Y la otra, la otra es que, en fin, ¿eh? La otra está diciendo, de verdad, yo es que lo flipo fuerte. Porque no le dices tú algo también, díselo. Dile, claro, es que aquí todos preguntamos. Vamos a preguntar algo tú también. Llegar a saber. O dime algo que nadie sepa sobre ti. Es que como no sé si contestan o no contestan. Bueno, pues vamos a probar. Dime algo que nadie sepa sobre ti. Ni siquiera yo. Es que yo lo sé todos. Ese es el problema. Que seguro que no tienes. Seguro que no tienes nada que yo no sepa. A ver. Uy, uy, uy. Les está subiendo la barra del romance, ¿eh, mazo? Pero bueno. Bueno, no sé qué le habrá dicho. Yo seguramente le habrá dicho. No, no hay nada que no sepa sobre mí. Si es que te lo cuento todo. Si es que, en fin. Ya sabes que soy como un libro abierto. Yo te lo cuento absolutamente todo. Ya, ese es el problema. Igual se lo has contado absolutamente todo siempre. Y entonces ella te conoce como en todas las facetas de la vida. Igual le cuesta un poquito más verte más allá de la amistad. Porque, en fin. La escala del 1 al 10 eres un 11. Y tú eres un 3.000. Toma ya, ¿ves? ¿Ves? Si es que, en fin. Cala le das una cerveza y ya se suelta un poco. Sí. Tú eres un 3.000, ¿vale? O sea, si es que sí. Si yo te quiero. Si tú sabes que yo te quiero. Pero, claro. Pues eso. Que, en fin. ¿Cuándo tienes que irte a casa para dormir y eso? Porque tendrás que escribir o algo. Me sonrojas. Los cumplidos pueden hacerte sentir como si estuvieras en la cima del mundo. Pero son particularmente significativos cuando provienen de esa persona especial. Ay, Dios mío. Es que, claro. O sea. Ahora estás sonrojada. Él está a tope conociendo a Cala. Conociéndose como si no. ¿Eres australiana? Estoy perdido. Ay, Dios. Escucha. Guárdate algunas interacciones. Hablar sobre matrimonio. ¿A dónde vais? ¿Vais a bailar? Sí, sí. Mira. Se han animado un poquito a bailar. Escucha. Cala. Baila. Baila un poco conmigo así en plan de... Uy. Pero bueno. Estos dándose besos en la mejilla. Yo es que, en fin. Flipo. Bailamos un señorita un poco. Aunque igual estos se piran a bailarlo a Cuenca, que también... Venga, baila un poco conmigo. Aunque este no es el mejor sitio. Pero como mañana no tienes claro si me vas a dejar llevarte a algún sitio a bailar. ¿Sabes? En plan ya, juerguita, de verdad. Pues claro. ¿A dónde va? ¿Ves? Ya os lo digo. Estos se piran. ¡Uy! Que se salen fuera. Se salen fuera. Se salen fuera. En fin. Sí. Sí. Están saliendo fuera. Sí. Está pasando. No está pasando. Se salen fuera. Nani se ha quedado dentro bailando con algunos vecinos. Y estos han decidido que se pegan unos bailecitos fuera. Claro que sí. Bueno, bueno. Es que, a ver. Es que, claro. Vosotros decís que sois muy amigos. Si yo... Yo creo. De verdad. Os he creado yo. O sea, no os voy a creer. Pero... Pero, pero, pero... Es que, claro. Es que, en fin. Los feelings aquí. Las vibras. En fin. Bueno. Vamos a dejar a estos. Porque ya os aseguro. Que aunque parezca que Kala de repente se ha soltado la marina. No. No ha pasado. O sea, no. Kala necesita... Necesita algo más. Algo más de tiempo. Algo más de... 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 Esparcimiento. Y algo más de soltarse la coleta. O sea, esto no es... Ir al cine y tomarse una cerveza. No es suficiente. Porque Kala tiene muy claro que no quiere entrar en ese pozo. Que luego no las... No va a saber saber salir. Y que no se fía demasiado de Marcus a nivel pareja. Las cosas con nosotros no se fían mucho. No, no. Siente que igual no va a estar ahí cuando ella lo necesite. Entonces no quiere... No quiere dejarle entrar en su corazón en ese espacio. O sea, el... Marcus ya está. Pero... Pero en el espacio del amor no le quiere dejar entrar. ¿Sabes? Quiere dejarle en la habitación de la amistad. Que ahí les va todo muy bien. Y en fin. Bueno, estos se me han quedado hiper bugueados. Aprovechando el bugueo. Vámonos con el abuelo. Que chicos, son las 5 de la mañana. Y se ha quedado con los dos niños. Y estoy preocupada. Porque es que no ha estado como en... Como no sé. Como incómodo. Así que vamos a ver qué tal va. Estamos mientras tanto en casa. Y el abuelo a las 5 y media de la mañana. Pues está haciendo pollo a la brasa en la parrilla. Claro que sí. Porque es muy buena hora. Vamos a ver qué le pasa a Noah. Noah, ¿qué te pasa, cariño? Te estás haciendo pis. Ay, la peque. Es que... Pero bueno, ¿y este desastre? Usar. Usa esto, anda. Que la pasa a la pequeña. Uy. Uy, aprende a darse la vuelta. Mira, 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 mira. Que ella se levanta. Y todo. Sentarse desbloqueado. Bien, Luna. Uy, qué mona. Por favor, mi niña. Ha prendido solita. Por fin. Mírala. Bien, estamos muy orgullosos, Luna. Por fin. Después de no sé cuántos capítulos. Aprendió a sentarse. Lo que significa que le vamos a poner en su tronita a probar comiditas y cosas así. A ver, nena. ¿Tú cómo estás? Tienes sueño. No me extraña. Este hito se la ha perdió tu madre por estar... A ver, hay que decir también que su madre también necesitaba un poquito despejarse. Y sobre todo, bueno, que ayudara a su hermana, ¿vale? O sea, esto sobre todo, Nani no es tanto que quiera salir, sino que sabe que su hermana hoy necesitaba que ella estuviera. Aunque fuera simplemente la excusa de que no estaba sola con Marcos. ¿Por qué es una nocita con Marcos? Ay, mi niña, pero qué lista es. Claro que sí. A ver. Dar biberón. No, no, no le des el biberón. Vamos a probar cosas con ella. Siéntala aquí. A ver. Ay, que vamos a probar primero. Hombre, con pota de manzana puede ser una buena cosa. Venga. Con pota de manzana. Claro que sí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ay, madre. Bueno, Noa, mientras... ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás incómodo? Oye, ¿no dormís en esta casa o qué? Pues igual puedes limpiar esto un poco, Noa. ¿Nos ayudas un poquito? ¿Lo limpias? Anda, límpialo. Límpialo mientras tu abuelo... Tu visa, abuelo. Y después te puedes comer esto. Comer el bagel de salmón. Estos niños, yo, para mí, que o no han dormido o directamente se han levantado temprano. Oh, no. A Luna no le ha gustado la compota de manzana. Quizás sea mejor que la próxima vez pruebe otra cosa. Vale. Hito de la primera comida desbloqueado. Estupendo. Escucha. Ahora sí, dale el biberón porque, en fin. Ayudar a Luna a probar comida. Bueno, podemos probar otra cosa. Probamos el helado. El helado yo creo que sí que le va a gustar, ¿no? O sea, ¿qué niño no le gusta el helado? ¿Verdad, Noa? Eso es imposible que no le guste, visa. Le tiene que gustar sí o sí. A ver. ¿Te gusta? Sí, sí le gusta. Qué emocionante. A Luna le ha encantado el helado. Siempre nos resulta agradable descubrir nuevas preferencias de sabores y texturas. Ay, madre que la está liando con todo. Bueno, pues una vez la des, el potito, la vamos a dar el biberón porque los potitos estos no llenan una mierda. A ver, mi pequeña, tú después a dormir. Pero de cabeza. Joder, a lo tonto, a lo tonto, estos van a venir a las tantas. Les vamos a hacer venir, pero ya, ¿no? Traer a Cala, traer a Marcus. Yo creo que sí, les van a cerrar el bar. O sea, han cerrado, son unos cierrabares de manual, claramente. Chicos, hombre, que os habéis liado y parece que no miran a Nani. Pues yo estoy súper vigorizada. O sea, tengo sueño, pero estoy súper vigorizada porque me he pegado unos bailes que a mí me encanta. Cala. ¿En qué punto está? Pues está contenta. Está contenta. Lo que pasa es que no quiere emocionarse. O sea, no. ¡Uf! Mira. ¿Qué fue eso? Pero ha cambiado. Este es como gris. ¿Es todo el rato lo mismo? Creo que sí. O sea, que es el mismo comentario repetido varias veces porque es cada vez que tenía que haber respondido a alguna de las preguntas. Pero como no responde, en fin, ya miraré lo del mod. Es muy probable que eso lo tenga bugueado por alguna cosa. Así que le echaré un ojillo. Han estado conociéndose más, si cabe. En fin. Escucha, Marcus. ¿Te tienes que ir? Claro, es que le tengo metido en la unidad doméstica. No, pues nada. Pues igual te tienes que quedar. ¿Quién sabe? Dormir. Vamos a dormir. Marcus, si duermes, ¿duermes en tienda de campaña? ¿Tenemos tienda? Sí, mira. Mira. Sí que tenemos. Escucha, échate un ratito la siesta. Claro que sí. No tienes mucho sueño, así que... Y Nani, pues va a aprovechar a ver si viene a acostar a su pequeña. Claro que sí. La va a besar. Ay, madre, que está lleno... Que está llena de puré, Memeo. Mírala, por favor. Pero qué bonita. Pero qué bonita está llena de puré. Si es que está adorable. Por favor, abuelo, pásame... Pasar a Luna, ¿no? Vente aquí, que la vas a coger. Hombre, ya habéis vuelto. Sí, 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 sí. Es que estos dos... En fin, bueno, mira. Marcus se ha quedado aquí tirado. O sea, pero este no se había cogido un apartamento hotel o no sé qué. Sí. Sí, abuelo, sí. Pero bueno, déjales, déjales. Que quiere Marcus pasar tiempo con la familia. Es normal. Digo yo, ¿no? Anda, no seas liante. ¿Y qué liante eres? ¿Quieres dejar a tu hermana que se relacione como ella quiera? Que, por cierto, no hemos hablado todavía suficiente de la cita que me preparaste. Abuelo, que sí. Que te pongas tú las pilas. Que mire la app, hombre. Que seguro que ya tienes un montón de gente nueva. En fin, no te quiero yo contar. Me voy a acostar a la niña y a echarme un rato. Pero que te mires la app. Claro que sí. ¿Cala tiene hambre? No, Kala está limpiando. Porque Kala, pues está... Está on fire, Kala. ¿Qué ha pasado, Kala? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? La película fue interesante porque vinisteis a las tantas. ¿Dar lección de vida sobre la familia? Sí, igual es una buena opción. Bueno, a ver. Fue una mierda la película, la verdad. No, perdón. Que a ella sí le gustó. No, no. Sí, estuvo bien la película. La película estuvo bien. Pero bueno, en fin. Marcus y Nani, ya los conoces. Que querían ellos, bueno, pues ver un poco la vida nocturna de Sansecuoya. Que, spoiler, no es mucha, la verdad. No es mucha. O sea, no es un barrio muy animado para ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin. ¿Quieren salir hoy a bailar o no sé qué? Oye, pues igual te vendría bien, la verdad. Yo hace mucho tiempo que no salgo a bailar. Joder, abuelo, pues sal, hombre. ¿No has conocido gente nueva? Ya, bueno, pero es que esta señora con la que conocí... Ah, que algunos de los del centro este de ocio son majetes, ¿eh? Hombre, claro que sí. Pues aquí la gente es súper maja. Han sido todos muy majos. Escucha, ¿por qué no miras la aplicación? Hazle caso a Nani, no se lo digamos, pero vamos a mirarla. A ver si tenemos a alguien interesante. Ah, no, que esto no es. Bueno, siguen estando las culoprieto, que es una opción. A mí, Agatha culoprieto, ya sabéis que para mí es un sí. Agnes no, pero claro, teniendo en cuenta que son familia, me gustaría estar lejos de la familia culoprieto. Luego tenemos por aquí a muchas jóvenes, pero no va a ser el caso. El abuelo quiere a alguien de su edad con quien compartir, bueno, pues el momento vital que tiene ahora mismo. Bueno, Rory está Rita Conves, que es que es otra profesora, igual es un poco muermo. Vivian Lewis y Violeta Saedra. ¿Violeta Saedra? Violeta Saedra tiene un punto cuqui, ¿eh? Eh, oye, pues me gusta Violeta Saedra. Yo creo que sí, 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 vamos a ver el perfil. Vamos a ver el perfil de esta señora, bueno. Violeta Saedra es anciana, también, como kin, fan de los gatos, buena y alegre. Le gusta el bienestar y le disgustan las discusiones, ya no le gustan los conflictos. No tiene hijos, nunca ha estado en una relación a largo plazo, es decir, es soltera. Fan de los animales o los gustos que tiene por otras personas es que sean fan de los animales, generosos y románticos. El color de cabello que le gusta es el negro, el blanco y el gris. Lo que no le gusta son las malas vibras y los nerds tampoco. Debe ser que esto es algo generacional, lo de que la gente entendida en tecnologías parece ser que no le gusta mucho a nuestros ancianos. Y preferencias y metas de la relación, aventura corta o amor para siempre, va con la corriente. Y su lema y mensaje es, el destino tiene nuestro bien en sus manos. Estás leyendo esto, debe significar algo. Toma ya. Oye, pues mira, esta es maja. Igual a lo mejor podríamos mandarla un mensajito o algo, ¿qué te parece? Hombre, igual es para salir a bailar o a tomar algo o lo que sea, tampoco te tienes que... O sea, puede ser una cita así, sin mayores historias que salir a divertirse y ya está. Enviar una carta impresa me parece un poco heavy, abuelo. Inicia mensajes privados, anda. Inicia mensaje privado y ¿dónde estaba esta señora? Aquí. Violeta. Violeta. Iniciar conversación, a ver qué tal. Ay, Dios mío, en fin. Tú inténtalo, el no ya lo tienes. Ya, claro, y me muero de la vergüenza. Que no, abuelo, ya lo verás. A ver si te aplicas tú el cuento, bonita. Que, en fin, el último ligue que tuviste está durmiendo ahora en mi comedor. Y, pues, ¿cuántos años tiene Noa? Pues eso. Hola, ¿quién bonito nombre? Yo soy Violeta. Vale, parece que nos ha contestado. Estamos un poquito entusiasmados, ¿verdad, Kim? ¿Quién, dónde estás? Bueno, Kim está tan entusiasmado que baila con Noa, mírale. Eh, me ha contestado, sí. Me gustó chatear contigo. Ay, Dios, que sí que le he mandado. No quiero mandarle mucho, es que si no, luego se agobian. Y me agobio yo también porque ellos se agobian. Ay, Dios mío. Bueno, Nani se ha despertado ya. Esa gente dura muy poco. Bueno, de momento, parece ser que esta señora, al menos vía online. Compatibilidad fabulosa. Ojo, cuidado, por supuesto, pues no hay primeras impresiones porque no la conocemos como tal. Además es que solo hemos visto un perfil. Pero igual sería buena opción Violeta, ¿eh? Así que igual, no sé, habría que plantearse, pues, teniendo en cuenta que es sábado y que esta noche Cala, pues, si igual sale a bailar, pues, a lo mejor el abuelo también debería buscarse un plan. Hoy la que se va a quedar con los niños va a ser Nani. Nani, mira Nani en bragas. Nani. Escucha, Marcus duerme mucho, tío. ¿Cómo es posible, Marcus, que duermas tan profundo? Con toda la familia levantada, el tío. Es que duerme, vamos, parece un muerto. Mira cómo le mira a Cala. En fin, ¿qué puede pasar entre ellos? No sabemos, la verdad. No tengo ni idea. Solo el tiempo lo dirá. Pero esta noche sabemos todos que Marcus va a sacar a bailar a Cala. Ah, vale. Es que él quiere aprender a montar en bici. Bueno, pues, venga, vamos. Yo quería hacer algo más tranquilo, ¿vale? Porque, en fin, me ha costado hace un ratito. Pero, venga, va. Claro que sí, hombre. ¿Cómo no voy a ayudarte yo a montar en bici? Mírale, mírale. Claro que sí. Ahí saca su bici. Y él con su sudadera de Batman. Pues, a ver qué tal se le da. En fin, Nani es muy buena tía. Porque ya os digo yo que si vienes a las 6 de la mañana, te acuestas nada, hora y media, y te levantas solo para pasar tiempo con tu sobrino, eso dice que eres al menos muy familiar. Mira, Kim subido. Uy, Kim, ¿qué haces? Kim se mete a dormir en el espacio cerrado. Me meo, ¿qué se ha metido? Yo creo que le ha afectado demasiado lo de iniciar una conversación él mismo en la app. Porque, aunque parezca que ya hemos iniciado varias, en realidad Kim es su primera vez. O sea, antes fue Nani la que lo hizo. Ay, ¿por qué estás triste? Atención agotada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Por sentirse herida por una persona cercana. Las personas responsables de cuidar a Noah están tan ocupadas repartiendo su atención entre sus parientes directos que parecen que no les sobra tiempo para él. Ay, ¿pero qué dicen? Mi niño, bueno, Kala, drama máximo. Kala que se metía para la cama. Y el otro está durmiendo. Ay, Dios mío, pobrecito. Bueno, Noah empieza a sentirse un poco apartado. Siente que, por un lado, estaba contento porque sus padres parecía que se estaban teniendo un acercamiento. Pero por otro, pues igual no es algo tan positivo como él pensaba, la verdad. Su padre está como muy pendiente de su madre y su madre como muy pendiente de su padre. Y él siente, pues que deberían estar pendiente de él. Claro que sí. Noah reivindica tu atención. Claro que sí, cariño. La única que me hace caso es la tía. De verdad, es que soy el marginado de la familia o qué está pasando, pobrecito. Pero es que entre la peque que nos ocupa mucho tiempo y los adultos que tienen unas vidas sentimentales complicadas, pues en fin, Kala, igual tendrías que pasar un poquito de tiempo con tu peque. Así que me parece que para el próximo capítulo nos vamos a llevar a Noah junto con Kala y con Marcus a una salida familiar de ellos tres en exclusiva para que Noah se sienta que pasan tiempo con él, ¿vale? Básicamente. Porque yo os digo que lo siente por sus padres, ¿eh? Bueno, abuelo, tú como ves, vamos a mandarle un último mensaje. Y dependiendo de lo que nos conteste, igual el abuelo se arma de valor y no de tanto valor como para quedar por la noche, pero igual un pequeño encuentro rollo cafetería, igual si lo hacemos. Así que vamos a continuar mensajes privados y vamos a mandarle otro a Violeta a ver qué nos cuenta. Venga, abuelo, que tú puedes. Claro que sí. Ármate de valor y vuelve a contestarla. Espero hablar contigo pronto. Bueno, yo esto lo interpreto como... A ver cuándo quedamos. Exactamente. Escucha, es el momento. Yo creo que, mira, es sábado por la mañana. Acaba de comenzar la primavera. Luce el sol en Sansecuoya. Igual podéis daros unos paseitos ahí de abuelos por la zona esta del centro de ocio. Sería una muy buena opción. Entonces, llama, llama... Bueno, llama no. Llamarla no, que la agobias. Entonces, vamos a explorar todos los perfiles porque vamos a pedirle una cita. Sí. Ay, que tú puedes. Claro que sí. Ay, Dios mío. Se viene cita, pero esta vez de verdad. Bueno. Esperemos. Bueno, pues acabamos de llegar y mirar. Esta es Violeta. Pero es que también mirar. Parece ser que a Kim le gusta en persona, Violeta. Violeta Saedra. Uy, qué monísima es Violeta Saedra. Vale, sí, lo reconozco. A Violeta la he hecho yo. Efectivamente, esta sim es de mi cosecha. Ella vive en San Secuoya. De hecho, vive por este barrio. Cerquita, muy cerquita aquí del centro de ocio. ¿Y qué os puedo decir de Violeta? Bueno, pues Violeta es soltera. Ha vivido sola toda su vida. Bueno, no del todo sola. Pero digamos que no ha tenido una pareja estable, por así decirlo. No se ha casado nunca. No ha estado viviendo nunca en pareja ni demás. ¿Ha tenido parejas? Sí, ha tenido relaciones románticas con diferentes personas a lo largo de su vida. Pero claro, su trabajo no le ha permitido tener demasiado romance, ni familia, ni cosas muy estables. Porque su trabajo era un poco complicado, un poco distinto a lo que podemos llegar a pensar. Y claro, pues ahora que ya está jubilada, que se ha jubilado hace un par de años, igual no tanto. Pues ella poco a poco está entrando un poquito en una rutina un poco más tranquila. Y bueno, ya averiguaremos qué es a lo que se dedicaba esta buena señora. Pero lo que tenéis que saber es que a lo que se dedica ahora. Y ahora básicamente, aparte de dedicarse a sus hobbies estupendos, ella es súper amante de los animales y se dedica a cuidar a los animales abandonados. De hecho, gestiona varias colonias de gatitos aquí en San Secuoya. Y además es casita de acogida de gatos, ¿vale? No tiene nada en contra de los perros, le gustan también mucho, pero ella es una persona de gatos. Es muy gatuna ella, ¿vale? Básicamente. Y ella ahora mismo comparte su vida con varios gatos en su casa. Que si tenemos oportunidad y todo va bien en esta cita y a Kim parece que le guste y encaja la cosa, pues igual veremos su casa. Que su casa es un poco un parque de atracciones para los gatos, básicamente. Esto es lo que de momento necesitáis saber de Violeta, que es lo que básicamente le va a contar a Kim durante la cita. Es muy probable. ¿Habrá feeling entre estos dos? Pues no lo sabemos, la verdad. Puede ser que sí, puede ser que no. En todo caso, lo que sí está claro es que a Kim le gusta ella. Eso está clarísimo. Lo que no sabemos es si a ella le gustará a él. Una presentación respetuosa. Hola, perdona, ¿tú eres Violeta? La de sí, la del móvil, la de internet. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Tú eres Kim. Kim, oye, eres muy mono. Bueno, de momento están teniendo una conversación informal. Igual le podemos preguntar alguna cosita. ¿Compartir secretos de Sansecuoya? Claro que sí, aunque bueno, ella realmente te podría contar secretos. ¿Qué valores son más importantes para ti? Ah, mira, pues igual es una buena opción. A ver qué nos ha contado. Hay senderos muy chulos para pasear por los jardines, Jerónimo. Busca los letreros y podrás marcarte una buena caminata por la zona, pero mucho ojo con el caimán Garra Blanca. Uy, me parece a mí que nos está invitando a darnos un paseíto. Igual es un buen plan, ¿eh? O sea que vamos a ir a darnos un paseíto. Claro que sí, me parece bien. Dar, hacer footing, paseo vigorizante, paseo alrededor del lago. ¿Cuál es el paseo este que pueden hacer los abuelos? Creo que es el paseo vigorizante. ¿Puede ser? Venga, pues vamos a hacer un paseo vigorizante alrededor del lago. Claro que sí, con Violeta. No, Gabi, no, tú no. A ver, yo me he arriesgado. Que puede ser también que se odien a muerte. En fin, con la otra... Uy, pero va subiendo la cosilla. Oye, les ha subido el romance, me lo parece a mí. ¿Qué ha pasado? Porque le ha preguntado... Sí, conociéndose el uno al otro. Este sí me está emocionado de conocer a su nuevo interés amoroso. Ve potencial para un nuevo romance con este sí. Y disfruta pasando tiempo conociéndose mejor. Por... Vale, vale. Vale, vale. Qué interesante. Oye, pues me parece muy bien lo del paseíto. Si quieres nos pegamos un paseíto. Claro que sí. Un paseo vigoroso. A ver si es el paseo ese que salía en... Uy, mira, se ponen... Claro, mira, se ponen como para hacer ejercicio. Ay, madre. Buf. La cadera. La cadera me cuesta, la cadera. Mírales cómo van deprisa. Pues no, pues andan normal. Yo no sé el paseo ese de los ancianos que yo vi en el pack. Cómo se hace, la verdad. Pero bueno. Ellos dos han decidido, pues como primera cita, hacer un poco de ejercicio de baja intensidad. Que se llama. Así que se van a pagar un par de paseítos por aquí. Y van a conocerse un poquito mejor. Y mientras tanto, pues también conocemos un poquito mejor Sansecuoya, ¿verdad? Que King es nuevo. Es algo, pues obviamente, que a Violeta no se le escapa. Porque ya os digo que Violeta llegó a Sansecuoya pues hace año y medio, más o menos. Así que ya más o menos se conoce la zona. Y oye, pues King está de buen ver, Violeta. Yo no te quiero decir nada. En fin, a ver si en el próximo capítulo podemos averiguar si estás en el mismo mood o no. ¿Qué os pasa? ¿Estáis cansados? Igual está un poco gansa o algo. Yendo a una cita, King está emocionado de conocer a alguien nuevo. Y quién sabe, tal vez se caigan bien. Bueno, creo que es buen momento para dejar el capítulo por aquí. En el próximo capítulo continuamos la cita de King. Vale, dejadme acá abajo en comentarios qué os parece Violeta. Yo espero y tengo grandes apuestas con Violeta. Pero puede ser que la cosa no cuaje. Porque pues también tenía expectativas en la anterior cita. La verdad, no os lo voy a dejar. Pero es que la señora de la anterior cita fue terrible. De momento parece que Violeta es un poco más normal, la verdad. Aunque las apariencias pueden engañar. Igual luego es una señora rarísima y nos llevamos como el culo. Pero habrá que esperar. Además, también pasaremos un día en familia. Algo un poco inusual. Porque aunque las Kailani siempre están en familia. Pero en este caso la familia o la reunión la van a componer Marcus, Kala y Noah. Porque el pobre Noah, bueno, pues ya lo habéis visto. Está pidiendo atención de sus padres. Y yo creo que el tema del baile, si conseguimos que Noah se quede tranquilo en casa y satisfecho de la atención recibida, entonces habrá baile. Mientras tanto, Marcus, te jodes y te aguantas. Tu niño es lo primero. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Así que esperad en el próximo miércoles otro capítulito de Creciendo en Familia. Y nada, si te ha gustado este, déjale un like muy gordote. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un besazo enorme. Chao. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright.